Arrojan granada contra patrulla estatal Cerca de la base de la policía estatal fue arrojada una granada contra una patrulla de la misma corporación sobre la avenida Las Torres, a la altura del fraccionamiento Quetzales. Dos vehículos con elementos militares arribaron al lugar para verificar el artefacto explosivo que al parecer se encontraba desactivado. Esta situación provocó una aparatosa movilización de autoridades policíacas de todos los niveles de gobierno luego de que algunos minutos el artefacto fue llevado a la base militar. Ante la situación de violencia que vive la ciudad, el hecho genera aún más psicosis entre los ciudadanos.